Y hoy lunes comenzó en nuestra ciudad de Bayamo la 39 edición de la jornada de la cultura vallamesa y ahora mismo tengo el gusto de recibir a Wendy Zamora González quien es especialista en comunicación del monumento Plaza de la Patria Muy buenas tardes Wendy, bienvenida a nuestro set de Frecuencia 12 y también a Roberto Eugenio Collazo Manso quien es museólogo especialista del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Cépedes por supuesto en nuestra ciudad de Bayamo Gracias por estar con nosotros en Frecuencia 12 Vamos a comenzar Roberto entonces con las damas Con Wendy, coméntame a propósito de esta jornada de la cultura vallamesa cuáles son las principales actividades que tiene el monumento para esta semana Buenas tardes, en esta jornada de la cultura nuestro monumento Plaza de la Patria se ha propuesto varias actividades Comenzaremos hoy con el espacio de reconocimiento Honrar Honra donde estaremos reconociendo la labor artística de Tener Reyes maestro de juventud y director de la guerrilla de teatreros por sus 60 años de vida artística los 35 años del escritor Omar Parada Soto y también estaremos agasajando a Orlando Arias Aliaga más conocido como Bulea por su contribución a la cultura vallamesa esto será hoy a las 7 de la noche en el Museo de Cera también tenemos el conversatorio a puntos de la vallamesa inspiración musical para una Cuba libre será el día de mañana en el Seminternado 4 de abril a las 10 y como por último la lectura de poesía José Fornaris un patriota con un alma de poeta en la escuela primaria de Orlando Largo también tienen organizado actividades con los niños fuera de la jornada de la cultura siempre están inmersos con las escuelas desde el punto de vista histórico coméntame un poco sobre el trabajo que hacen en el monumento sí, el monumento siempre está trabajando con la comunidad tenemos espacios fijos de la programación donde atendemos a los niños en las escuelas a los adultos mayores, a los jóvenes siempre estamos vinculados con el trabajo con ellos gracias Wendy por estas informaciones y Roberto, coméntame entonces sobre este importante evento teórico que va a estar sucediendo en la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes sí, correcto, miren, como parte de la misma jornada de la cultura vallamesa que comenzó hoy, como usted bien decía va a ser mañana, día 26 en la CEDO o sea, en la Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes este evento teórico que lleva por nombre Vayamos Cultura e Historia como bien se manifiesta, va a ser un evento donde van a participar personas, o sea, personal de educación y también museólogos de aquí de la ciudad de Vayamos tiene hasta el momento 32 trabajos o sea que hay bastante trabajo va a estar integrado por dos tribunales con profesores, doctores en ciencias y también museólogos que son los que van a evaluar este trabajo es un evento muy importante porque es el peso fundamental de la jornada de la cultura vallamesa y los trabajos son desde el punto de vista pedagógico y también la parte de la museología y la museografía desde la parte de los museos de investigaciones científicas, investigaciones también museológicas que se han hecho y creo que va a aportar mucho a la jornada como tal al final, bueno, se van a otorgar créditos para los compañeros de educación como parte de su preparación como máster y doctores y también para los museólogos también les va a servir en su preparación y creo que es, como decía, un evento muy interesante y muy importante Vamos a repetir entonces el espacio, Roberto Sí, se llama en este caso evento teórico Bayama Cultura e Historia mañana día 26 de marzo a partir de las 9 de la mañana en el Museo Casa Natal Carlos Manuel Cep están invitados todos los que puedan ir también para que participen y puedan escuchar Pues ya usted lo sabe si le interesan estos temas de historia y cultura sobre todo relacionados con nuestra ciudad de Bayama tiene la posibilidad de asistir a esta actividad que está inmersa dentro de la jornada de la cultura bayamesa que inicia hoy en la ciudad de Bayama Gracias a los dos por estar con nosotros en el set de Frecuencia 12 y los esperamos en próximas emisiones Vamos enseguida a una pausa y seguimos en el programa de la familia bramense